Este jueves 11 de septiembre, en sesión ordinaria, diputados locales presentaron reformas a la Constitución Política del Estado en materia de derechos humanos, a fin de armonizar la legislación estatal con la federal. En tribuna, el legislador de Acción Nacional, Roberto Zamora Gracia, explicó que con esta reforma se eliminan términos discriminatorios en diversos ámbitos, actualizando así el marco normativo de la entidad. La presente iniciativa tiene el propósito de hacer el uso más incluyente del lenguaje, a fin de no reforzar estereotipos y perjuicios androcéntricos, sexistas, racistas, etnocéntricos, genofóbicos, clasistas o de cualquier otra naturaleza que promueva la discriminación, desigualdad o exclusión de las personas, poblaciones o grupos. Con esta reforma se elimina el término ciudadano, sustituyéndolo por el de persona. Como ejemplo, la Constitución local habla de menores infractores, cuando en la actualidad el término correcto es el de justicia para adolescentes. Se cambia el término de personas con capacidades diferentes por el de personas con discapacidad, entre otros. El uso de un lenguaje incluyente en la legislación no tiene otra finalidad que combatir la discriminación, la desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos que tradicionalmente han sido atribuidos a las personas por su sexo, edad, origen étnico, nacional, condición social, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra circunstancia que en nada transgera la dignidad del ser humano. Además, se eleva a seis el número de los integrantes del Consejo Consultivo de Carácter Honorífico y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos podrá ser ratificado por dos años más en el cargo. El titular de la comisión durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado para otro periodo de dos años más, previo análisis del trabajo realizado durante su primer mandato. Una vez que entre en vigor este decreto de reforma constitucional, el Congreso en un término que no exceda de 15 días hábiles, nombrará a los seis integrantes del Consejo Consultivo de Carácter Honorífico y en un término de 10 días naturales, realizará las reformas necesarias a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La iniciativa de decreto fue turnada a su expediente parlamentario para su análisis correspondiente. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.